La Policía Nacional de los Colombianos, a través del Departamento de Policía de Arauca, continuó logrando golpes contundentes contra el crimen organizado y la delincuencia común, en su misión de velar por la seguridad y la convivencia de los ciudadanos araucanos. Mediante una llamada que se recibe al dispositivo PDA, la cual se alerta sobre la presencia de un ciudadano de actitud sospechosa, en el parque Las Banderas, al notar la presencia policial, un sujeto emprende la huida hacia la orilla del río Arauca. La rápida reacción de los subinformados, sin perderlo de vista, fue alcanzado. Se le hace el registro a personas, manifiesta que no tiene sus documentos de identificación. Por tal motivo, se traslada a las instalaciones de la Estación de Policía Arauquita, para la identificación y verificar dentro del dispositivo PDA, en la aplicación CIVIC. Esto arroja como resultado antecedentes positivos judiciales, como lo es la orden de captura por el delito de extorsión en concurso homogéneo. De inmediato se materializa sus derechos como persona capturada, donde se es dejado a disposición mediante oficio, ante la autoridad judicial competente que lo requiere. Esta persona perteneció al grupo organizado de extorsión, más conocido como alias Los Ugos, el cual pertenece al cartel de los más buscados del Departamento de Policía Casanare, donde estuvo capturado por el delito de extorsión. Seguridad ciudadana en el territorio.